Música Bien, ahora nos encontramos con un transportista en el distrito de Casagrande, bueno, cuestionado por el tema de estacionar sus vehículos en esta zona de la calle Palmeras en Casagrande. ¿Por qué se está tomando esta medida usted como transportista? Bueno, muy buenos días amigo John. Prácticamente nosotros sí hemos estado parqueando las unidades de todas las empresas, las de abajo, las M3, que son los carros grandes, los buses. Hemos estado parqueando en el estadio hasta esperar nuestro turno, ya que el señor controlador de abajo del terrapuerto de acá del municipio nos llamaba para nosotros ya poder entrar. Pero una, que nosotros ya prácticamente no estamos entrando al estadio en, digamos, en lo que estamos descontentos porque si bien es cierto mi competencia o mis compañeros que están acá en el CETIPE, así como los que están en la asociación de jubilados, ellos pasan, digamos, con su puerta abierta llenando a vista y paciencia delante de nosotros y quitándonos a nuestros pasajeros cuando nosotros estamos en punta ya llenando. Si ellos ahorita prácticamente están acaparando todo, encima nos perjudican porque pasan con su puerta ya abierta llamando pues a Trujillo, 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 sin que digamos las autoridades hagan nada al respecto. Ya nosotros hemos tenido quejas de que pueda la ingeniera Paoli, yo sé que está en sus manos, de que ella pueda cambiar la ruta si ellos ya tienen su acogida de su gente, que la gente que le está dando la mano, ¿qué les cuesta, no? De que la ingeniera cambie de ruta y puedan salir, pienso yo, por la calle Lima y salir posteriormente por atrás del hospital y no provoca a nosotros. Claro, definitivamente. Acá hay dos temas puntuales. Una, el del parqueo. ¿Usted por qué ya no está parqueando dentro del estadio? Ya no están pagando, ya no hay horarios, no hay control, ¿qué es lo que realmente pasa? Bueno, en la cuestión de los horarios prácticamente antes pagábamos 5 soles para poder parquear las 24 horas, ahora por vehículo. Ahora ya cambió ese horario ya, en el municipio, en el área de transportes han cambiado esos horarios. Ahora ya solamente están abriendo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Si a mí me toca llenar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pues yo tengo que irme antes al estadio, antes de las 8, a poder sacar mi carro y pues tenerlo acá como usted ve, ¿no? Acá fuera de mi casa. Es la única manera de tenerlo el carro hasta la hora que me toca entrar. Porque si a mí me toca entrar 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando el estadio está cerrado y el carro va a estar ahí, ya prácticamente yo no voy a poder trabajar porque el carro se quedó encerrado. ¿Y eso es algo que se le ha reclamado a la señorita Paoli? En eso están. Ella está haciendo, no sé qué yo, porque ella está viendo el tema de que esto no está funcionando y creo que van a volver a las 24 horas, atención, pero no sé, creo que por tema de personal, que no tienen personal. Hemos visualizado que no solamente es este punto, sino también es en otros lugares como 8 de septiembre, como es precisamente también la parte baja de Casagrán. Entonces, Casagrán se ha convertido en una zona de parqueo cualquier calle. Sí, exactamente. Una, porque tenemos que sacar los carros antes de las 8 de la mañana, porque si no el carro se queda encerrado. Como te vuelvo a repetir, ¿cuántos carros se guardan ahí en el...? En un principio, allá en el estadio, guardaban algo de 20, algo de 15 carros y ahorita están guardando, sin mentirte, estarán guardando 3 a 4 carros nada más. Nada más. ¿Y la municipalidad está sin ingresos entonces por esta parte? Es más, a veces, yo por ejemplo, que no voy a guardar allá los carros, como te lo repito, es por el tema de que hasta que el municipio nos hagan caso, no, yo no voy a guardar los carros, pero sin embargo, ellos así no, así no vayamos a guardar los carros, ellos quieren los 5 soles de cochera, lo cual no está permitido. ¿Y usted ha pagado? No, yo no pago. Yo no pago de ninguno de los carros. O sea, no utiliza el servicio, pero sí quieren que paguen. No utilizamos el servicio, aún así quieren para pagar, pero no es posible, pues. ¿El servicio ha sido efectivo el servicio con los protocolos de bioseguridad, con todo lo necesario para que ustedes estén seguros? Claro, nosotros sí, eso sí, todo está totalmente... ¿La municipalidad les colocó todo lo necesario? Claro, sí, 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 normal, eso sí está normal. Ahora, con respecto a la competencia que tienen ustedes entre transportistas, ¿siguen informalidad? ¿Acaso nadie los multa? ¿Acaso hacen lo que quieren los transportistas? Mira, amigo, nosotros prácticamente, nosotros estamos como a los formales, prácticamente nos siguen, nos persiguen, a los informales no. Abajo en el terapuerto, a partir de las 5, 5 y media para adelante, ya comienzan a llegar los autos de Trujillo, los informales. Y tan igual con nosotros, llenan a 10 soles, pero hay gente que apoya la informalidad, y ojo, hay que tener cuidado, porque al viajar en un informal, hay que saber que estamos expuestos a todos, ¿no? Hasta, inclusive, uno no quiere, en un eventual accidente, el SOAT no te cubre nada. Eso es lo primerito que el SOAT es investigar para poder ellos ya, poder este proceder. ¡Gracias!